tendremos la intervención de la señora Cecilia Paredes Ruiz en su calidad de presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero. Buenos días. La Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, expresa un saludo cordial y respetuoso a la Asamblea Nacional, a la señora presidenta Guadalupe Llori, al doctor Vigilio Saxela, primer vicepresidente y a todos los asambleístas por la apertura y por escuchar la voz del pueblo que los eligió para que desde el poder legislativo exijan el cumplimiento de derechos sociales y humanitarios como es el pago del incentivo jubilar. Derecho estipulado en la vigésima primera transitoria de la Constitución de la República y respaldado por leyes y normas del servicio público y del Magisterio Nacional. Derecho conseguido en Montecristi en el año 2008 a través de una histórica huelga de ambos. Señores asambleístas, el problema ustedes lo conocen, el diacrucis que hemos tenido que atravesar los jubilados para que se nos pague un derecho que está en la Constitución y que lo que hemos tenido que luchar para que se cumpla en cuenta gotas muchas veces. 15 mil maestros pendientes de pago desde el año 8 al 20. Más 2 mil del año 21 darían un total de más de 17 mil jubilados sin pagos. Dentro de este grupo tenemos del año 8 que todavía no se les completa su pago como debe ser, tenemos a 464 compañeros. Rezagados de bonos de los años 15, 16, 17, 112 compañeros. Pago en efectivo a compañeros que tienen más de 70 años o tienen discapacidades de los años 14, 15, 16, 17, 283. Total hasta la actualidad con los subsiguientes años que no se ha cumplido con este pago suman más de 17 mil compañeros en espera de pago. Y lógicamente también hay un grupo de compañeros que fue vulnerado su derecho, quitado el derecho y que estamos a la espera de las reformas que les permitan incluirse en el proceso de pago de la jubilación. Se necesita más de 750 millones de dólares para cubrir esta deuda, que ha ido ampliándose justamente por la falta de cumplimiento en el pago correspondiente. Y que si no se la resuelve, ya se transformará en una deuda impagable, porque cada año se jubilan maestros y servidores públicos en general, que podrían correr el riesgo de esperar cinco o más años para cobrar este derecho o fallecer en la espera. En la proforma del año 20 estaba presupuestado para los jubilados 555, 59 millones. Pero por el problema de la pandemia, solo se ejecutó 334 millones. En el año 21, año de elecciones, vemos y conocemos que el presupuesto es prorrogado, por lo que debería ser el mismo del año anterior. Pero, oh sorpresa, señores asambleístas, ustedes lo saben, resulta que en la proforma presupuestaria consta apenas 115 millones, de los cuales 68 ya fueron ejecutados por el gobierno anterior, y solo quedarían 48 millones por ejecutarse hasta este fin de año. Situación que ha ocasionado alarma, desesperación y preocupación en los maestros jubilados, ya que esta cifra es extremadamente insuficiente y hasta irrisoria, permítame decirlo así, ante la dura realidad que atravesamos los jubilados. Porque si realizamos los cálculos pertinentes, los 48 millones alcanzarían apenas para pagar a 960 jubilados, y quedarían en espera más de 16 mil compañeros sin tener un cronograma que les permita conocer cuándo les van a pagar este derecho. Por esta razón, solicitamos sensibilidad de parte del gobierno nacional, exigimos una solución definitiva al problema, que no se permita que sigan falleciendo compañeros por falta de un recurso económico que les sirve para palear de algún modo sus necesidades básicas y preservar su salud. Esta salud que se ha visto afectada por dolencias preestablecidas por la condición de vulnerabilidad y de adulto mayor, y que se han acentuado ahora por esta terrible pandemia, que ha afectado a cientos de familias y se ha llevado a la tumba a valiosos compañeros, muchos de ellos, sin haber cobrado este derecho constitucional. Pregunto yo, señores asambleístas, ¿acaso nosotros, los mayores, que estamos en la tercera edad, no tenemos derecho en nuestros últimos días a tener una vida digna, a cuidar nuestra salud, a preservar nuestra integridad, y aspirar a vivir una vida tranquila junto a nuestras familias? Señores asambleístas, ustedes tienen una gran responsabilidad en este momento importante y estamos seguros que cumplirán con su trabajo y funciones encomendadas en el marco de una justicia social y humana, por lo que solicitamos que en las observaciones pertinentes a la proforma presupuestaria se recomiende la revisión de los rubros destinados para estos cuatro meses, capaz de que puedan atenderse a un número representativo de jubilados, respetando el presupuesto prorrogado y también el convenio firmado en Carondelet el 5 de octubre del 2020 entre nuestra organización y el Estado ecuatoriano. Así como también que para la proforma del año 22 conste un rubro suficiente y necesario para todos los compañeros jubilados pendientes de pago desde el año 8 al 21. Además, aprovecho esta oportunidad para que la Asamblea Nacional como parte de sus competencias conforme a la comisión ocasional que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con los jubilados. Es necesaria, esta es la conformación de esta comisión porque sabemos las múltiples actividades, la importancia de la Comisión de Educación que está realizando su trabajo eficientemente. Pero necesitamos un ente que preserve la información y que haga llegar oportunamente a este grupo que lo necesitamos como somos los jubilados. Por ello, es necesaria la conformación de esta comisión que funcionó en la Asamblea anterior y que lo hizo pues como un respaldo de seguimiento a nuestros pedidos, a nuestros justos derechos. Para concluir, debo manifestar que reconocemos la apertura del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Finanzas para dialogar sobre nuestro problema. Pero este diálogo debe transformarse en hechos concretos de solución y ya no solo de palabras. Queremos que se validen todos los expedientes de los compañeros, que salga el acuerdo de las reformas al acuerdo 185 que está por promulgarlo el MDT y que la asignación que tenga que hacer el Ministerio de Finanzas se lo haga en forma razonada, consciente y además necesaria para cubrir a todos los compañeros que estamos pendientes de pago. Pero bien, se dice que no hay dinero. Nosotros creemos que sí hay dinero. Lo que falta es voluntad, voluntad para atender a este sector vulnerable que tanto lo necesita. Para ello, sugerimos nosotros que se tome un porcentaje de aquellos rubros que están por recobrar el Estado, como son los ingresos por préstamos internacionales, la recuperación del IVA, son 7 mil millones que ingresarán en el segundo trimestre, la diferencia del barril del petróleo, que actualmente está en una diferencia de 5.20, de las divisas por exportación que aumentaron en la pandemia, las regalías por el saqueo a los minerales del país, especialmente del oro, etc. Saldos sobrantes de las obras no ejecutables. De los 650 millones que el FBI va a donar a los países pobres por la pandemia, Ecuador recibirá 950 millones. ¿Por qué no tomar un porcentaje de todos estos rubros y pagar y cumplir con este derecho, que más que económico, social, es un derecho humanitario, para quienes dimos una gran parte de nuestra vida, en bien de la sociedad, en bien de la educación, y hemos aportado con nuestra experiencia y sabiduría a través de los años? Señores asambleísticas, en ustedes está ayudar a elevar la calidad de una vida digna y justa para quienes servimos a la patria, con responsabilidad, amor y ética profesional. Creo que el reconocimiento se lo debe hacer a tiempo. No esperar que fallezcan los compañeros para que hacen llegar este rubro a sus familiares. Necesitamos que nos paguen en vida. Muchísimas gracias a ustedes, señores asambleísticas. Gracias. Gracias.